En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima. Director, Luis Guillermo Sánchez. Atención, Juan Esteban Guerrero del equipo Colnago, ganador de la segunda etapa de la clásica ciclística Ciudad de Girardot. El corredor Carlos Alberto Gutiérrez del equipo Sundar sigue de líder. Tiene una ventaja de 6 segundos sobre el corredor Juan Carlos Castaño del Team Camacho. Autoridades verificaron funcionamiento de surtidores de combustible en estación de servicio de Ibagué. Inicia el fortalecimiento al cuerpo de bomberos en el Tolima. Policía de Ibagué adelantó operativos en el sur de la ciudad. El huevo está por las nubes, según reporte de la Central de Abastos de Bogotá, Cora Bastos. La Alcaldía de Flandes adelanta la limpieza y pola de árboles en distintas instituciones educativas municipales. Campaña de sensibilización en Ricaurte sobre la violencia sexual y prevención del trabajo infantil. En Girardot, operarios de la Secretaría de Infraestructura, desarrollaron una jornada de poda de árboles. Nace la Agencia Comercial de Cundinamarca. El gobierno anuncia medidas por posible vandalismo el 20 de julio. En Girardot Televisión, la noticia más importante del momento. Girardot Televisión informa sobre los resultados de la Clásica Ciclística Ciudad de Girardot 2021. Terminó la segunda etapa de la Clásica Ciclística Ciudad de Girardot, saliendo del centro de la Ciudad de las Acacias, llegando a Guataquí y su regreso, 154 kilómetros. Ganador. El ganador de la etapa es Juan Esteban Guerrero, del equipo Colnago, y la duración, 3 horas 31 minutos, para llegar aquí a la meta. La clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero está Carlos Alberto Gutiérrez, que fue quien ganó también en Keops, en la discoteca, en la cronoescalada. Él pertenece al equipo Sundar. De segundo lugar está en la clasificación general, Juan Carlos Castaño, a 6 segundos, del equipo Tim Camacho. Y de tercer lugar, en la clasificación general, está Eber Gutiérrez, a 7 segundos, también de Colnago. Estas son las clasificaciones, culminada ya la segunda etapa. Estamos con Esteban Guerrero, que ganó hoy la segunda etapa. ¿Cómo le fue y cuál fue la parte más dura durante el transcurso de esta etapa? Bueno, es un balance demasiado positivo para el equipo. Hemos venido dando guerra del principio a fin. Nos hemos encontrado con un equipo Sundar bastante sólido, pero lo seguiremos intentando hasta el final. ¿Polinago cómo está en general como equipo? Bueno, somos un equipo demasiado unido. El grupo de trabajo que está aquí es casi casi como una familia. Carlos, 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 ¿cómo se encuentra, manito? ¿Cómo se encuentra? Nos interesa primero que todo su salud. ¿Cómo está? Bueno, ya mucho mejor. Tengo una caída de palma. ¿Qué fue lo que pasó a la llegada? Sí, venía dando la curva y un muchacho se metió por dentro y me sacó. Bueno, pero lo importante es que se mejore. Sí, esperamos que se arman bien para mí. ¿La carrera cómo le fue? No, creo que mantengo el liderato. ¿Y entró dentro del kilómetro, fue la caída? Sí. Bueno, estamos con Albeiro Cartagena, director general de esta clásica. ¿Cómo le fue en el día de hoy? Sí, muy buenas tardes para todos los jardoteños. Primero que todo, un saludo a toda la ciudad de Yardot, especialmente a nuestro alcalde por este esfuerzo tan grande que ha hecho para esta carrera. Por encima de todas las cosas que nos han dicho, que nos han criticado, pero este alcalde se ha puesto la berraquera para poder sacar este evento adelante. Es muy difícil, pero lo estamos haciendo. La doctora Gloria Estefan y nuestra directora general, todos los secretarios de despacho con la camiseta puesta en esta competencia. Hoy, segunda etapa, excelente. Como ustedes pueden ver, llegar a un grupo compacto, donde ningún problema, la vía despejada, una organización excelente. Y mañana, tercera etapa de la clásica ciclística Ciudad de Yardot, y Yardot Televisión estará presente. En Yardot Televisión, las noticias del departamento del Tolima, resumen de los hechos más importantes. Autoridades verificaron funcionamiento de surtidores de combustible en estaciones de servicio de Ibagué. Funcionarios de la SIC y la Administración Municipal realizaron un control metrológico a tres estaciones de servicio de Ibagué para determinar la cantidad de combustible que se está vendiendo a los ciudadanos y evitar fraude en la distribución. El objetivo de esta inspección fue reducir al máximo los errores que puedan presentar en cada uno de estos surtidores de gasolina y ACPM y, de esta manera, brindar a los consumidores una compra segura y real. Inicia el fortalecimiento al cuerpo de bomberos en el Tolima. Inicialmente, se tiene destinado 300 millones de pesos que serán invertidos en elementos de protección personal, herramientas y capacitaciones a bomberos y comunidades indígenas del departamento con el fin de atender las emergencias que se puedan llegar a presentar en la región. Policía de Ibagué adelantó operativos en el sur de la ciudad. El trabajo se realizó en el sector del Conveima debido al alto número de denuncias sobre hechos delincuenciales. Principalmente por hurtos, durante los operativos se logró la captura de un hombre de 27 años que, minutos antes, mientras se movilizaba en su motocicleta, atracó a un hombre que transitaba en el sector. Vía 40 Express informa que desde junio y durante el segundo semestre del año se abrirán frentes de obra diurnos y nocturnos entre el paso en Ricaurte y el sector urbano de Girardot por obras hidráulicas y rehabilitación de pavimento. Para garantizar la movilidad de los usuarios en ambos sentidos de la vía, se realizarán cierres permanentes de un carril y pasos alternos por el carril habilitado. Trabajamos por una movilidad más segura. El tercer carril Bogotá-Girardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión Vía 40 Express. Vigilado Supertransporte. El tercer carril Bogotá-Girardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión Vía 40 Express. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. La Alcaldía de Flandes adelanta la limpieza y poda de árboles en distintas instituciones educativas municipales como La Paz I, Departamental Jorge Eliezer Gaitán, entre otras, con el fin de evitar su deterioro y brindar mayor seguridad a los estudiantes y docentes en su regreso a clases gradual. La Alcaldesa Gloria Ricardo Doncel apoya y promueve la realización de campañas de prevención realizadas por la Comisaría de Familia y la Policía de Primera Infancia y Adolescencia, quienes en esta oportunidad visitaron los diferentes establecimientos de comercio de la zona urbana, desarrollando una campaña de sensibilización frente a la violencia sexual, el gromming y la promoción y prevención del trabajo infantil en el municipio. En Girardó, operarios de la Secretaría de Infraestructura, con apoyo de la empresa IAMSA, desarrollaron una jornada de poda de árboles en la calle 16, entre la carrera 17 y 18 del barrio La Estación, los cuales obstruían el alumbrado público. Sus ramas presentaban un peligro para peatones y conductores. La actividad se llevó a cabo con normalidad y la comunidad del sector agradeció la gestión que les proporcionará visibilidad y mayor seguridad. La alcaldesa de Ricaurte, Gloria Ricardo Doncel, envió un mensaje por la conmemoración de los 208 años de independencia del Departamento de Cundinamarca. Los saluda Gloria Ricardo Doncel, alcaldesa del municipio de Ricaurte. Hoy, viernes 16 de julio del 2021, es un día muy especial para todos los cundinamarqueses. Conmemoramos 208 años de independencia de nuestro querido Departamento de Cundinamarca, una tierra que amamos como cundinamarqueses, de la cual nos sentimos orgullosos por sus invaluables riquezas y bondades. Con el pasar de los años, Cundinamarca ha crecido, se ha desarrollado y evolucionado, día a día, convirtiéndose en uno de los más importantes departamentos del país. Desde nuestro bello municipio de Ricaurte, contribuimos para continuar ese gran camino de progreso, de la mano de nuestro gobernador, doctor Nicolás García Uso. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Une la provincia del Alto Magdalena con el Departamento del Tolima. Alianza entre Girardot Televisión y Cable Noticias. La información local y regional, ahora podrán verla a nivel nacional. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Siempre conectados. El clima en Girardot nos permite disfrutar de las piscinas y qué mejor hacerlo que con piscinas seguras. La normatividad en el cumplimiento de las piscinas es muy clara. Y desde la Secretaría de Salud verificamos el cumplimiento de toda esta normatividad para que cuando vayamos a realizar una actividad de esparcimiento en las piscinas, sea una actividad segura y nos pueda generar bienestar, placer, tranquilidad y no un susto. Desde Corabastos en Bogotá, los precios de los alimentos de primera necesidad. En Girardot Televisión, cuida tu bolsillo. Presenta Luis Hernando Ríos. La próxima semana la central de abastos más grande del país Corabastos cumple 49 años de actividad comercial. Esta entidad ha puesto un buen papel importante en la comercialización de alimentos públicos de la zona de salud familiar. Entrando hoy en materia de comercialización, el huevo ha sido noticia a nivel nacional y el polvo. Ha subido. Estaba entre 375, pasó a 475 pesos la unidad. Por ello es que la cubeta de 30 unidades tipo AA estaba en 10.500, pasó a 12.500 pesos. La pechuga está alrededor de los 8.000 pesos. La libra, cuando hace menos de unos tres meses, estaba en promedio de 6.500 pesos. Ahí está. Y le dan los precios de la papa, 50.000 pesos el gusto. Se mantiene estable el precio del arroz, 34.500 pesos. Arroba, al mes. En la marea de casa, si va a ser concaí, todo madrugamos. A ver, está con ellas. Bueno, en niveles de abastecimiento de yuca, plátano, pepino común, tomate de mesa, mola de castilla, papaya, piña, albeja verde seca, carmazo. Presenta un buen abastecimiento. Desde la corporación de abastos de Bogotá, Corabastos, Luis Hernando Ríos. Muy buen día. Mediante el decreto ordenanza 094-2021, se creó la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. Una apuesta del gobernador Nicolás García, la cual buscó acercar a los pequeños productores con los consumidores finales para mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad del sector agrícola y que tuvo su lanzamiento desde el municipio de Suezca. Hechos reales, concretos, una inversión para el campo que va a superar los dos billones de pesos en este cuatrenio directo, sin intermediarios, como queremos que también sea la comercialización. A ustedes, queridos alcaldes, comienza un trabajo juicioso de asociar a nuestros pequeños productores en cada uno de los municipios para que puedan recibir los beneficios de esta agencia. Aquí, toda nuestra disposición, siempre, a corabastos. Mauricio, muchas gracias también por el trabajo que se ha venido realizando. Hoy es un día de mucha felicidad para mí. Ustedes saben que este es un hijo, este es un proyecto que comenzamos a trabajar hace un par de años y que hoy lo materializamos, que no estaba en el radar de muchos, pero que con ocasión de la pandemia se ha evidenciado la importancia. Con ocasión también de los días difíciles de bloqueos y demás, se ha ratificado la importancia del alimento en nuestras ciudades. Desde el área de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud realiza todo el acompañamiento, verifica el cumplimiento de la normatividad en los establecimientos, tanto de salud del área independiente, como establecimientos, peluquerías, restaurantes, panaderías, todo este tipo de establecimientos donde cualquier problema puede generar una situación de salud pública en el municipio. Por eso, IBC siempre estará atento de verificar el cumplimiento de la normatividad. Todo lo que sucede en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima lo conocerás en Girardot Televisión con una programación dinámica, noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Encuéntranos a través de la web como GirardotTV.com Lo mejor está aquí, en Girardot Televisión, siempre conectado. En Girardot Televisión, Panorama Nacional, entérese de las noticias más importantes del país. El gobierno anuncia medidas por posible vandalismo el 20 de julio. Informe, Alianza Girardot Televisión, Cable Noticias. La Policía de Bogotá iniciará operativos para capturar a personas que estén preparando actos vandálicos durante las próximas manifestaciones del 20 de julio. No solamente los que vienen atacando de manera permanente y sistemática a los miembros de la Policía Nacional, sino también aquellos que se han ensañado contra el transporte masivo y también contra los almacenes. Ante cualquier acto de violencia que se pueda presentar durante las movilizaciones, la Policía intervendrá. Al primer hecho de violencia, nuestra Policía Nacional tiene la orden de intervenir según los procedimientos y protocolos establecidos en la Constitución y la ley. También se instalarán controles de seguridad en las entradas de Bogotá para evitar que integrantes de las llamadas primeras líneas de otras ciudades ingresen a la capital del país con elementos bélicos, cascos y escudos. Gracias por preferirnos. Girardoc Televisión sigue creciendo para ustedes. Nuestro equipo periodístico trabaja para entregarles la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El informativo de las 12 y 15 del mediodía, de lunes a viernes, y el noticiero semanal que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana, dirigido por Luis Guillermo Sánchez, lidera las audiencias con sus contenidos noticiosos. Véanos por la página web girardoctv.com y redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. La cita es todos los días a las 12 y 15 y los domingos a las 9 de la mañana. Girardoc Televisión, siempre conectados. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.